Este jueves 18 de julio a partir de las 14 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy y en la frecuencia número 133 de DirecTV, acompañanos a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios, porque hablaremos sobre importantes novedades que nos trae una PyME jujeña dedicada a los desarrollos inmobiliarios. Por otra parte, hablaremos sobre el inicio de Zafra de un establecimiento agroindustrial ubicado en la ciudad de La Mendieta. Este jueves te esperamos como siempre a partir de las 14 horas en la pantalla de Canal 7 de Jujuy.